Autoridades médicas de la Clínica México determinaron viable el traslado a un hospital en Monterrey, Nuevo León, de Gustavo Adolfo Mejía, de 25 años, el elemento de la Guardia Nacional que se encuentra grave tras el aparatoso encontronazo ocurrido cerca del aeropuerto de Piedras Negras. El accidente ocurrió el jueves 8 de agosto y resultaron lesionados cuatro elementos de la Corporación Federal. Dos fueron trasladados a Monterrey el día siguiente, uno más fue dado de alta días después aquí en Piedras Negras, pero Gustavo se reportaba en condición crítica y en coma inducido. Afortunadamente, al paso de 16 días de recuperación, este sábado se determinó que ya no representaba un riesgo mortal el trasladarlo al Hospital Militar Regional de Especialidades en Monterrey, Nuevo León. Trascendió que el estado de salud de Gustavo Adolfo Mejía sigue siendo delicado, pero la lenta recuperación que ha atravesado ahora da oportunidad de ser trasladado a un hospital donde recibirá tratamiento especializado, cirugías urgentes y posteriores terapias. Cabe recordar que el elemento originario de Chiapas resultó con daño en un pulmón, fractura en pierna derecha y un traumatismo cráneoencefálico severo que lo mantenía intubado y bajo un coma inducido, por lo que no era recomendable moverlo a otra ciudad. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.